Últimamente, por cuestiones de trabajo, me ha tocado esta semana, estas dos últimas semanas, pintar una pista de tenis y como el vehículo más largo que tenía a mi disposición era el BMW, decidí utilizarlo a modo de furgoneta con este trágico resultado. Un bote de pintura blanca de unos 15 litros para pintar las líneas de las pistas de tenis se me derramó en el maletero del BMW. BMW que por otra parte tiene ya sus muchos kilómetros y sus muchos años así que voy a ver cómo soy capaz de solucionar la cosa. Una vez retirada la manguera, retirado el aspirador, aplicado un litro de disolvente con un olorcito que la verdad es que me gusta, empezamos a retirar pues con una espátula los restos de la pintura. La verdad es que lo esperaba mucho peor, pero tras una hora intentando retirar la pintura acabé un poquito harto de tanto limpiar y decidí esperar un par de días para usar otra vez el nuevo otro disolvente, otro litro de disolvente y ver qué resultado era capaz de obtener. Han pasado unos cuantos días y así luce ahora el desastre. La verdad es que lo esperaba mucho peor, creo que con una segunda capa de disolvente que voy a aplicar ahora y raspando un poquito podemos dejar un resultado mucho menos horrible. Pero también os voy a presentar este coche y os voy a presentar pues un poquito todas las reparaciones que quiero ir solventando y todas las mejoras a modo de hacer una pequeña restauración para que intentar que este coche que ha tenido una larga vida podamos extender un poquito más esa vida. Os voy a enseñar un poquito cómo estar interior. La verdad es que tanto los tapizados como los asientos están en muy muy buen aspecto, pero si nos vamos un poquito... aquí tenemos un poquito una consola de plástico que la verdad es que está bastante descolorida. Es lo único que le puedo echar un poquito a la mala calidad del BMW. Fijaros una cosa que me ha impresionado es lo anchos que son los pilares donde van las puertas, lo cual le parece intuir que el coche pues a nivel de seguridad tiene unos estándares para su día muy buenos y que incluso hoy en día serían aceptables. El pomo de la palanca de cambios va a ser sustituido, la verdad es que todavía no sé cómo, pero voy a intentar sustituirlo por este que está en mucho mejor aspecto. La pantalla de la radio no funciona, no se lee bien, así que tengo aquí otra radio con la que espero pues sustituirla. Creo que es un poquito complejo el quitar el sistema de la radio pero vamos a intentar hacerlo y vamos a ver si la radio que he comprado pues tiene la pantalla en mucho mejor estado. A nivel de interiores, salvo una ligera restauración que necesita el volante y esta zona que no sé si se verá del asiento del conductor, pues el interior se conserva en un estado bastante aceptable. Eso sí, en verano es un coche que no aconsejo utilizar porque el cuero y la pintura bastante oscura es una combinación pues demasiado calurosa para un lugar donde los 30 grados pues se dan con relativa facilidad. El paragolpes delantero se ha cambiado, ese faro se ha reemplazado también junto con los discos delanteros y las pastillas de freno y el paragolpes la verdad es que tiene pues entre muchas abolladuras, muchos desconchones y tengo pensado en reemplazarlo. Esta zona incluso está bastante peor y aquí tiene una pequeña rotura en la fibra así que me fui a una persona que vendía piezas de este BMW y salvo esa pequeña rotura que tenemos en la fibra del paragolpes que voy a intentar buscar alguna manera de repararla pues aquí tenemos el paragolpes que yo creo que puede darle un poquito mejor aspecto. No es su color así que me fui a una tienda de pinturas a buscar la pintura que coincidiera con el código color de BMW. Aparte de eso hay una laca para proteger luego la pintura así que dentro de poco pues me tocará lijar el paragolpes e intentar sustituirlo. Se supone que es el mismo color y la verdad es que en el Santana 350 ha resultado ser el mismo color y no se diferencia. Santana 350 que por cierto se me ha averiado la maneta posterior y los motores de las bombas del limpia para brisas no funcionan así que dentro de poco pues intentaré repararlos o cambiarlos. Poco más de este coche que deciros pues simplemente que la ventanilla trasera no funcionan y se le ha puesto ahí dos puntitos de silicona para evitar que se baje el cristal. Incluso el coche ha pasado la ITV con eso porque la única ventanilla que es obligatoria que funcione son las dos delanteras. El coche al nivel de chapa pues este lado la verdad es que está un poquito peor. Tiene aquí por ejemplo algunas marquitas vamos a ver si busco alguna masilla o algo para repararla y este bollo pues la verdad es que anteriormente pues tenía mucho peor aspecto. Un poquito de rozadura por aquí que también intentaremos pintar y otro bollo que tiene aquí en la puntada del paragolpes que también intentaremos desmontar el paragolpes un poquito por dentro y sacarlo hacia afuera y si es necesario un poquito de masilla pues la utilizaremos ahí. Vamos a ver si le damos otra manita de disolvente y a ver qué tal va a quedar el coche. Pues hemos limpiado un poquito más el tema de la pintura ya está un poquito mejor y os voy a comentar para terminar el vídeo pues algunas otras cosas que hay que hacer las tvmv para adecentar un poquito su imagen a los casi 450 mil kilómetros que tiene. Las llantas habrá que limpiar bastante en un próximo vídeo voy a publicar la diferencia entre usar un limpia hornos que me han comentado que puede comerse el esmalte de la llanta o usar un producto específico pero de supermercados de esos que suelen haber en promoción cada cierto tiempo y la última cosa que le haría falta para renovar el coche es pintar en la carcasa del retrovisor de color de la carrocería que eso lo haremos en el próximo vídeo ya que es lo más fácil y supongo que se acabará en un poquito tiempo así que sin más qué os parece el estado actual de este bmv con casi 450 mil kilómetros gracias por apoyar al canal y dentro de poco pues seguiremos subiendo vídeos ahora la verdad es que no estoy subiendo vídeos de tan seguido pero simplemente porque el trabajo pues se me complica y cada vídeo que suba quiero que sea un vídeo interesante y un vídeo pues que siga haciendo crecer el canal así que sin más lo que os digo siempre disfrutar de los coches que nos los quieren quitar nos vemos en un próximo vídeo